¿Qué es lo que me gusta? Llamar mucho la atención ¿Mucho? ¿Cómo llamas mucho la atención? ¿El maquillaje, la peluca, la ropa? El aura, que te llene, que te envuelve Porque uno puede tener una buena peluca, un buen maquillaje, unas buenas pestañas Pero si no irradia nada, pues nada ¿Cuál es la diferencia entre una drag queen peruana y una drag queen de otro lado, por ejemplo? ¿De otro lado como de dónde? ¿De Nueva York? Ah, que nosotros hablamos español y ellos hablan inglés Imagínlo ¿Cómo se gana la vida una drag queen? ¿Cómo se gana la vida? Bueno, pienso que de muchas maneras Porque algunos hacen tragos, otros venden anticuchos Y otros bailan, y otros cantan Y yo vivo de mis rentas ¿Tienes muchas rentas? Sí, que pagar El Play Central Park de San Miguel está paralizado Yossi Tassi, una drag, ha tomado los ojos de todos Mientras ella se contorsiona a mil maneras, la gente solo lo observa Extrañada No entienden qué hace un personaje vestido así en ese lugar ¿Quién puso con yo la palacia? ¿Qué caracteriza una drag queen? Caracteriza muchas cosas Caracteriza libertad Caracteriza mucha expresión Caracteriza muchas cosas de las cuales uno quiere hacer Y no puede hacer Hasta que se pone una máscara y una peluca Y lo hace Y para Yossi Tassi, ¿dónde está el encanto en vestirse de una drag queen? A eso yo no lo sé El encanto me pueden ver ustedes, si es que lo tengo Yo no busco encanto O sea, simplemente busco divertirme y pasarla bien Y llevar un mensaje de paz y de amor Y que todos seamos libres Y si tú quieres ser libre, papá, mamá, no sé Tú, señor, agarra la ropa de tu esposa Y vamos a tomar un café a la vuelta Hay que tener mucha correa para salir a la calle Hay que tener un... Bueno, yo tengo una, dos, tres ¿Por qué las drag queens prefieren la noche y no el día? Ah, porque de día se ven todos los defectos La barba, el bigote, no sé Ellas no quieren ocultar al hombre que habita en su interior Por eso no tienen cuerpo de mujer Y sí, de ellos en los brazos Por eso su espalda no es la de una top model Y su gusto carece de silicona Las drag queens están para ser el centro de atención Su vacilón es reírse y pasarla bien Y su misión sobre la tierra parece que no es otra que escandalizar a la gente Al menos lo han logrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!